Con algunos apuros aunque más por la displicencia que mostró, Costa Rica venció 3-0 a Guayana francesa para meterse a los cuartos de final de la Copa Oro y prácticamente sellar el primer lugar del Grupo A. Fue un partido en el que los ticos se encontraron con un gol de vestidor al minuto 3 gracias a una serie de rebotes en el área caribeña tras un tiro de esquina, entonces apareció Ariel Rodríguez para empujar la pelota y abrir el camino a la victoria. Prácticamente todo el primer tiempo se fue entre el intenso calor que se dejó sentir en Frisco y la impotencia del cuadro caribeño que no supo abrir al ordenado parado centroamericano incluso cayendo en el descontrol cuando Baal vio la tarjeta roja por agresión. A partir de ahí, Costa Rica se adueñó del partido, el DT hizo algunas modificaciones y éstas surtieron efecto pues tanto Guayace como Ureña que habían entrado de cambio hilaron la jugada para el 2-0 en el marcador. Ya con los caribeños desfondados y sabedores de que estaban eliminados, Costa Rica aprovechó su pésimo orden defensivo y Diego Ramírez convirtió el 3-0 definitivo y que vale el pase a la siguiente ronda en un mano a mano ante el portero Lian.